Música Mejor puede usted comer cuando venga aquí a Mogán frente al ayuntamiento, en una cuestita a la derecha él le dirá ahora al amigo Leoncio que es lo que tiene aquí pero la verdad que uno ha venido a comer, la gente que viene todo del municipio, productos canarios frescos y demás que yo creo que es un punto de referencia en el pueblo de Mogán Leoncio, te veo con la niña, te veo moviéndote, veo que estás aquí en Mogán Pues sí, a las raíces, volvemos al pueblo estamos aquí en Mogán y haciendo cositas para los de Mogán para los de fuera de Mogán, cosas que ya tenemos practicadas con buenas tapas, buenos sabores, con unas buenas cocineras con mi hija también que está por ahí, en fin, bien Venir a Mogán y no pasar por aquí, dile tú dónde están, por favor paellas, por encargo, grupos, que vengan todos Efectivamente, o sea, se puede hacer encargo para llevarte tranquilamente, venir a comer aquí estamos frente al ayuntamiento, se llama el Canario de Oro subiendo la cuesta como decía el amigo Tomás y tapitas agradables, ricas, la gente está saliendo contenta estos días por lo cual esperamos que sea un punto de referencia para el pueblo de Mogán y para el municipio entero, donde pueda decir, oye, nos encontramos en tal sitio nos tomamos en tal sitio y vamos a tal sitio, ese es el Canario de Oro y él dice estos días porque lo cogieron hace poco tiempo, ¿no? lo cual quiere decir que el día que llevan, después que abrieron ellos esto la verdad que todo el mundo viene y repite que es lo importante en los negocios sé que hoy estás liado porque estamos en fiesta y queremos tener una atención contigo meterte en el programa de fiesta meter también estas entrevistas también, más o menos yo sé que estás liadillo, pero dos minutos nada más te quito Leóncio de cocina, cosas canarias Sí, bueno, lo típico nuestro, las papitas arruas con el mojito rojo nuestro que es muy rico la ropita vieja la pata asada, hoy mismo tenemos pata asada hoy hemos hecho una paella de marisco San Antonio que le llamamos, le hemos puesto San Antonio paella marisco San Antonio exquisita, ahí se está elaborando por las cocineras y bueno, llevamos unos pocos días y se le ha dado un cambio importante porque tiene que ser así y olvidando del pasado, quienes han estado, quienes no han estado empezar de nuevo y tirar tirar del carro todo el mundo y pensar de que los trabajos no están muy bien así que hay que currar Y también me han dicho para terminar que los precios son muy buenos la calidad muy buena y eso es lo importante, ¿no? saber poner calidad y precio muy importante para la gente Popular, son precios son precios son precios son precios son precios populares entonces son precios son precios populares entonces de relación precio tapa calidad muy buena como les digo escuchemos a alguien por ahí que está en chispón y que va a hacerlo no, pero no contra nuestra no con quien sea pero el pobre hombre tiene una copilla de más y que hay que perdonarle quien se echa una copa de más ha dicho una gilipolle un día Martín que venga la gente total se ha visto la cocina da gusto verla esto es perfecto bajo un árbol y unos árboles lindos y el fresco muy bien si, si, si una zona fresca una zona acogedora chica grande fuera hay una terraza en el exterior una terracita para hacer eventos de todo un poco le prometo una cosa tenemos que hacer varios programas en el municipio de Mogán la próxima vez le pondremos a ustedes todo lo que tenga de etapas imágenes de todo le vamos a poner y que lo sacarle foto para que ustedes cuando vengan sepan más o menos los precios más o menos como referencia verán ustedes que luego vienen y se van a quedar y volver muy bien gracias a ustedes por la visita un abrazo Martín hasta luego